¡Bum! ¡Mira dónde estamos! ¡Ya! ¡Ya pasan los brothers! ¡Joder! Yo digo, a mí si no voy a estar solo en la cabra, que son las 9 de la mañana Pues va a ser que no Bueno, pues al final sí que me has hecho la ruta del silencio Pero esta vez la vamos a hacer en sentido contrario, por lo menos yo Yo la hice desde allá hasta aquí y ahora de aquí hasta allá Así que en 19 kilómetros está la cabrita ¡Uuuu! Ahí pararemos, grabaremos un poquito más y continuaremos hasta Canta Vieja Y ahí ya pararemos ¡Vamos, niña! El Julbe, 10 ¡Venga, nos vemos en la cabrita! ¡Yupi! Bueno, pues ya estamos aquí una vez más Hacía un año y pico que vine Y ahora la camellita ¡Hola, qué foto, nene! ¡Pam! Ahora se la hacemos ¡Ay! Mira, han puesto más cositas de estas Cuando yo vine la primera vez, solo había una A veces está mi pegatina Yo creo que la primera que pusieron es esta de aquí Y puse una ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Veis? ¡Ay, qué gracia! Mira estos dos ahí Pues eso Estaba todo vacío Lo acababan de poner Ahora ponemos otra Aquí o aquí o allá ¿Vale? Mira, qué frío hacía De aquí ya ves que viene, mancho Viene en enero Pues sería de dos mil Veinte y dos O por ahí ¡Hola, qué foto, tío! ¡Qué foto! Bueno, pues nada Voy a hacer unos fotitos de Postureti Y ya grabaré el trayecto que nos vamos hacia allá La otra vez le hice de allí Hasta aquí Ahora le he hecho al revés Desde aquella placa Hasta la otra Y ahí acabaremos el camino ¿Vale? ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Qué sensación de libertad! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Qué pasada! ¡Venga! Ahora nos vemos Bueno, pues ya estaría Ya hemos postureado un montón Así que viven las fotitos Están todas en el Instagram Hemos llegado justo Cuando nos íbamos Llegamos entonces esto Así que lo hemos tenido para nosotros Qué complicado tenerlo para nosotros Vale, le damos a reanudar En el Wikiloc Que voy a dejar todo el trayecto grabado en Wikiloc Y si lo queréis ver Pues ahí estará ¡Vámonos! ¿Vas tú delante o voy yo? Venga, va, voy yo, va ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A ver si hay suerte Y el sol no lo tenemos de cara Que en teoría Va a haber suerte ¡Vámonos! Vamos a ir despacito Porque suele haber desprendimiento Nos hemos encontrado ya a Carapedrusco En la carretera Que flipas Órgano de montón 9 kilómetros ¡Vamos! ¡Vamos! Tres ¡Suscríbete al canal! 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 It's all the things you never show They're all the things I want to know Secrets start in your heart so slow But if you don't want to tell me now Oh, I guess I'll never know But if you don't want to tell me now Oh, I guess I'll never know Bueno, mira, aquí está el cartel de final Pues aquí se acaba Fin de la ruta Fin de la ruta 55 kilómetros Finalizar Vale, guardar ruta Bueno Y aquí se acaba ¡Ay! Claro Esto también lo han arreglado Antes estaba todo aquello Lleno de pegatinas La mía estaba ahí debajo Ya no he puesto esto para que la pongas aquí Pues nada, la pondremos ahí Bueno, voy a pegar aquí mi pegatina Y aquí acabamos el vídeo Vale, mi gente ¡Ahí va! ¡Ay! Y un placer ¡Qué guay! Anda, la pondremos Puede ser aquí Aquí matéis Sí señor ¿Dónde estás? Aquí Venga Un chulo todo esto ¡Ada, nenes! Nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡De fr underfoot! Un chulo todo está ¡Adiós! Gracias.